TecnoJob, Costa Rica, con la conducción de Emilio Favre, TecnoJob. Este año HP va a tener con sus productos de Indigo, Inject Web Presses y toda la gama de nuestros productos de la línea de artes gráficas, el stand probablemente más importante que hemos tenido nosotros y que cualquiera de nuestros competidores puedan tener en la feria de Trupa. Este año, además de que queremos llevar nuestros conocimientos y nuestras innovaciones a todos los clientes que puedan asistir, hemos hecho un gran esfuerzo llevando lo que llamamos el evento Predrupa a 14 ciudades de Latinoamérica, donde estamos compartiendo con todos ustedes, que son nuestros clientes y la razón por la que estamos en este mercado, todas nuestras innovaciones y todo lo que vamos a tener en la feria. Como pudimos ver esta mañana, estamos hablando de innovación en formato, lanzando la primera prensa digital de medio pliego en el mundo, sencillamente ampliando no solamente la capacidad del impresor, pero acortando mucho, mucho la brecha que tanto nos importaba antes entre costos de digital versus costos de offset y todas las desventajas que offset podía traer. Ahora también tenemos otras nuevas innovaciones en nuestras prensas que son impresión en relieve, algo único que pasa dentro de la prensa, embosado dentro de la prensa, una serie de capacidades que no solamente van a ampliar la gama de aplicaciones de valor de nuestros clientes, pero dentro de nuestro compromiso también está ver los procesos que los clientes estaban haciendo, como el tema de impresión de relieve y embose y el embosado, y llevarlos a un precio mucho más asequible y con datos variables y con nuevas presentaciones. Estamos hablando también de que hemos ampliado nuestras líneas, no solamente en formato, pero también en el tipo de papel que estamos utilizando. Estamos hablando de que podemos imprimir desde el material plástico más fino y sensible hasta PBCs, tarjetas de seguridad, tarjetas de crédito. Estamos lanzando mucha innovación en tinta también, como siempre, y como todo lo que HP hace, con mucha conciencia del medio ambiente, tintas blancas, doble blancas, que son formatos mucho más sólidos, tinta transparente, que nos permite hacer marcas de agua para todo lo que son sistemas de seguridad, tinta solamente reconocida por UV, que es la tinta roja transparente también, en uno de nuestros productos, vamos a decir, de entrada al mercado. Hay muchas cosas. Entonces, queremos invitar a todo el mundo a que no solamente pase por el stand de Drupa, de HP en Drupa, sino también a que pasen por nuestra página www.hp.com.go.drupa y ahí podrán ver todos los adelantos que estamos trayendo. Sencillamente, yo te puedo prometer que estamos innovando, pero además que estamos redefiniendo cómo el futuro va a ser impreso. Gracias. Hasta una próxima edición de Tecnocha Costa Rica, con Emilio Fabi, Tecnocha.